Llamé a México al verdadero padre de la radiodifusión latinoamericana. Se llamó don Emilio Azcárraga, de quien aprendí mucho y a quien yo respetaba y veneraba. Pero me fui a ver a Emilio y dije, Emilio, yo quiero promover una tercera cadena de radiodifusión en Cuba. Quiero su consejo y quisiera que usted invirtiera aunque fuese nada más que una cantidad simbólica, porque teniendo a don Emilio Azcárraga en la empresa me va a ser más fácil lograr los capitales necesarios para una empresa bastante importante, porque se requería un mínimo de siete emisoras y había que enlazarlas con línea telefónica. Repito, la isla de Cuba es estrecha y larga. La señal que generaban estas emisoras se quedaba sobre tierra en un 30% y el 70% iba al mar. Don Emilio me dijo, no, muchacho, dice, tú no puedes conseguir los equipos en plena guerra. Nadie te los puede entregar. Yo participo. Mira, yo pongo 300 mil dólares, que 300 mil dólares del año 1943 son como 4 millones de dólares de hoy. Yo pongo 300 mil dólares, pero esa emisora debe ser controlada por cubanos. La mayoría de las acciones la deben de tener cubanos. No tenía demasiada esperanza en llevar adelante el plan sugerido por don Emilio, pero de cualquier forma le planteó el asunto a Miguel Gabriel, el principal socio de aquella CMQ. Para su sorpresa, los dueños decidieron vender la emisora CMQ Radio, pero le pusieron a Guarmestre tres condiciones. Una, que la empresa la manejes tú. Dos, que yo pueda dejar la mayor parte del dinero invertido en la empresa. Ah, y la tercera condición es, y no me traigas a ningún yankee aquí de socio, porque esta es una radio cubana y yo no quiero socios norteamericanos. Y así se pactó el negocio. Para ese entonces, la familia Mestre tenía un fuerte amparo económico. Su padre era dueño de la droguería Mestre Espinosa, que tenía el control de ese ramo en la parte oriental de Cuba. Pronto la CMQ se convirtió en la primera cadena radial del país. La prosperidad económica le permitió ya para 1948 inaugurar un nuevo edificio para condicionar los nuevos estudios de radio. Ese lugar se llamó Radio Centro. Poco a poco, el nuevo edificio se fue convirtiendo en el corazón de La Habana. Miles de curiosos querían conocer a sus artistas cara a cara. El bloque central estaba destinado a oficinas comerciales y tenía acceso para los estudios de radio con asistencia de público. Y hasta tenía un cine. Me fui a Estados Unidos, toqué la puerta en la NBC. Yo soy fulano de tal que tengo una radio en Cuba. Yo quiero averiguar cómo es esto. Me abrieron las puertas. Me impresionó ese trato abierto, generoso. Me impresionó de tal manera que durante el resto de mi vida lo practiqué. Y Cuba fue una especie de meca para la radiodifusión y la televisión latinoamericana. Todo el que se iba a meter en el negocio, más bien ya de televisión, pasaba por Cuba, le abríamos las puertas, le enseñábamos todo lo que querían ver y eso era motivo de gran satisfacción. Me fui a una librería en la quinta avenida, Brentanos, y le dije, ¿Dónde está la sección de radio de radio? Me llevó una chica y me dijo, mire, en ese anaquel de aquí a aquí están los libros sobre radiodifusión. Digo, bueno, deme los libros de aquí hasta acá y mándemelos a esta dirección en Cuba. Los libros me los tragué y entonces, con lo poquito que había visto en la NBC, con lo que había visto en la misma CMQ, con lo que había sacado de estos libros y con una cosa que es la más importante de todas, con el deseo de triunfar. Consecuente con la idea de extender el poder de su empresa, Mestre inaugura el segundo canal de televisión en Cuba, la CMQ Televisión, de manera experimental en diciembre de 1950 y oficialmente el 11 de marzo de 1951. CMQ Televisión.